Bueno, la gente no me ha tratado tan bien, no, no es cierto, me han tratado increíblemente bien, estoy muy contento con la calidez de la gente, el recibimiento que nos han dado, y bueno, espero que este sea el primero de muchos proyectos que hago aquí. ¿Qué significado para tu carrera, tu estudia, trabajar, para teléfono, para grandes industrias, como de, producciones como la Puyo? Bueno, yo creo que cada proyecto es un reto diferente y el simple hecho de, de poder tener una carrera tan longeva, tan variada, es algo que me mantiene profundamente agradecido, yo agradezco todos los días el poder hacer lo que me gusta, el poder vivir de esto, porque es un trabajo que, aunque a veces no parece, es bastante difícil, pero estoy muy, muy feliz de poder llegar hasta donde he llegado, y de continuar expandiendo mi carrera a otros horizontes, haciendo personajes nuevos que me reten, y trabajando en nuevos mercados, como lo es Dominicana, es la primera vez que trabajo aquí, entonces estoy muy, muy feliz. ¿Qué otras cosas te gustan para este año? Sí, sí, pues Mal de Ojo es una peli de terror mexicana, que se estrena este año, acabo de hacer un proyecto, un programa de viajes, que espero que sea el primero de muchos, acabo de terminar una serie que se llama La Rebelión de las Esposas, que va a salir por Amazon, y ahorita empiezo otro proyecto en México, entonces ha sido un año de muchos proyectos, y bueno, pues también muy feliz de que se me haya dado la oportunidad de trabajar aquí, estoy muy, muy emocionado de esta película, y como te digo, espero que sea el primero de muchos proyectos aquí en República Dominicana. El actor de Toro y de César, pues, se encuentra aquí en el grano, en el momento de la guerra, y la verdad, cuando no pudo entrar con lo que sucede allí, ¿cómo es, como productor y como actor, esta osadía? Pues que alguien tenga la osadía de hacer algo así, me parece una gran responsabilidad, él siempre se ha puesto en lugares complicados, contando historias difíciles, entonces, pues aplaudo su valentía, creo que también está en nosotros la responsabilidad social de darle voz a ciertas historias que nos interesen, como artistas, como figuras públicas, siento que tenemos que usar esa voz de una forma responsable, de una forma inteligente. A propósito de esa pregunta, ¿no es lo que es el cuidado del planeta ante el cambio climático, en medio de esta situación, este conflicto, a darnos de... Bueno, pues yo creo que todos tenemos... todos tenemos la responsabilidad y el poder de cambiar, de revertir el cambio climático, y creo que empieza con acciones pequeñas que podemos hacer diariamente, tampoco tienen que ser cambiar totalmente nuestro estilo de vida, sino que es simplemente cambiar ciertos hábitos, pequeñas acciones, que pueden tener una gran diferencia. Entonces, yo voy a seguir hablando de esto, hoy me reuní con la alcaldesa de aquí de Santo Domingo, y ella es una mujer muy comprometida con esta causa, entonces, ojalá muy pronto podamos hacer una campaña aquí en Dominicano. ¿Una anécdota? ¿Una anécdota? Híjole, pues el simplemente haber llegado aquí sin conocer a estos grandes actores y de repente haces una sinergia muy bonita, hemos hecho en muy poquito tiempo una muy buena amistad, y ya estamos viendo si nos podemos ir una semanita por ahí a Samaná a hacer un taller de integración todos los actores de esta peli. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad. ¡GenteRD.com!